Vivía sin ningún lujo, nunca pisaba los zapatos ajenos por respeto y no temía a nadie, solo a Dios. Así describen al fundador de la República Islámica, el imán jomeini, las personas de su entorno al cumplirse este martes 38 años de su regreso a Irán. Frente a la imagen de un anciano riguroso y por muchos temido, un clérigo compañero de Rujolá Jomeini durante su exilio en Irak esboza un retrato más humano del fallecido líder. Cariñoso, respetuoso, humilde y valiente son algunos de los adjetivos empleados para hablar del imán que instauró la República Islámica en 1979, tras el triunfo de la revolución contra el Shah y dirigió los designios de Irán durante una década. El ayatolá Muhammad Reza Ramad recuerda que Jomeini era un firme luchador contra la arrogancia, se enfrentó a Estados Unidos y no tuvo miedo de nada, solo temía a Dios. Ramad acompañó durante 12 años al imán en su exilio en la ciudad iraquí de Najaf y también estuvo a su lado posteriormente en Irán. Por su parte, sus detractores ven a un líder con puño de hierro que impuso su visión conservadora del Islam como la obligatoriedad del velo o la segregación de sexos y que persiguió a los opositores a su régimen. Irán conmemora estos días el regreso del imán desde el exilio y el 38 aniversario del triunfo de la revolución islámica, el día 22 del mes iraní de Mahmán, este año y el próximo 10 de febrero.